Brenda Valderas muchas gracias por recibirnos en tu gimnasio pues vaya noticia de repente nos quedamos con ganas de verte pelear había un título de por medio sin embargo la vida nos da una sorpresa y vas por el cinturón más grande y vas frente a una rival todavía más fuerte como es Monserraya así es, una oportunidad inesperada la verdad pero la tomamos con la mejor actitud oye ¿cómo te viene el cambio? hablábamos de esa posibilidad de que de repente la vida parecía que te quitaba y te quitaba y ahora parece que te da más y te pone la mesa para algo todavía mejor es una sorpresa la verdad enorme porque pues como bien dices teníamos la oportunidad de pelear ese mes contra una rival es importante y de repente no la cambian totalmente igual es una pelea pero con una rival todavía mucho más importante que a diferencia de la otra pues conocemos, hemos visto su trayectoria y es algo la verdad que impacta oye te motiva más esa parte es enfrentar a una compatriota que ha sido una de las mejores de los últimos años y que si le ganas pues es una victoria que luce mucho porque le quitas el cinturón y le ganas a una gran rival claro que sí, creo que la carrera de Monse la verdad para mí ha sido fenomenal ha hecho lo que he querido, los pesos mínimos y ganarle a ella como comentas debe ser la verdad ni siquiera tengo palabras para describirlo creo que va a ser la pelea de mi vida hasta este momento oye la preparación es, se ha hecho alguna modificación sabíamos que ya estabas prácticamente lista para el compromiso anterior ¿ha cambiado algo por el tema de que vas ahora con Monse? no, no como tal, creo que más bien he cambiado mi forma de verlo si bien la anterior también era una pelea por título ahorita es por uno todavía mucho más importante y creo que el cambio ha sido exigirme un poquito más en cada corrida en cada entrenamiento, en cada manopleo, en cada sparring porque pues no voy contra cualquier persona, voy con la campeona de la media oye y esa, esa que, como recibes tú esa sensación aquella noche platicábamos de la posibilidad de que eran tres campeonatos los estaban en juego, ustedes eran parte de la cartelera hoy ustedes son la estelar de la cartelera ahora, ahora si va a salir tu foto, va a salir la foto de Monse ¿cómo se siente eso para un boxeador? ya ver tu imagen como la principal del evento híjole, no sé, es algo muy inesperado, ¿no? creo que pasas de pelear cuatro, seis, ocho rounds pues, la verdad, poquitas peleas y de repente es como, a lo mejor es algo que todo el mundo espera que pase en algún momento pero cuando llega el momento es de, wow, ya estoy aquí y no sé, como que es echar un vistazo hacia atrás y decir, ¿en qué momento llegué a pasar de pelear cuatro rounds? ahora, estelarizar una función tan importante sientes que esto que está pasando es es algo que la vida ya te debía algo que por ahí había faltado que llegara a tu carrera nos decías en algún momento de repente se me caían peleas de repente ya casi a la fecha del evento se cancelaba, se lesionaba a la rival te quedaste un tiempo un poquito largo sin pelear y de repente todo empieza a cambiar para bien sí, yo creo que sí principalmente por este año como menciones por X o Y razón se nos han caído alrededor de cuatro peleas cinco más o menos y han sido meses en los que uno está entrenando va todo lo que da falta una segunda para la fecha y ¿sabes qué? pasó tal, ya no peleas luego, bueno, está bien, no pasó nada seguimos entrenando normal otra vez nos avisan que hay pelea volvemos a aumentar otra vez el entrenamiento uno o dos días, ¿sabes qué? no peleas y ahorita con la chica, la argentina que íbamos la vez pasada la verdad sí fue como ¿cómo crees? ya me había cancelado tres ahorita esta la verdad sí fue algo muy desmotivante no te lo voy a negar ya dije, ay no de pronto no creo que no es lo mío me voy a regresar pues a trabajar o algo así porque honestamente aquí ya no veo como mucho futuro pero dije, bueno la última oportunidad, ¿no? ya regresamos a entrenar todo normal y de repente sale esto pues fui como guava creo que dicen que los tiempos de Dios son perfectos y hasta aquí creo que todo va muy bien para ti es la oportunidad de no de revancha sino de cobrar algo que han sido muchos años de esfuerzo de dedicación de estar picando piedras de andar tocando puerta incluso es el tiempo de cobrarle a la vida todo ese esfuerzo esos sacrificios eso que has dejado de lado híjole no sé cómo responder eso es que no sé si sea como tal cobrar obviamente sé que todos los esfuerzos tienen su recompensa pues sí, no ha sido como tal algo fácil el camino que he llevado han sido muchos cambios en mi vida pero creo que al final de cuentas todo pasa por algo, ¿no? y todo ha sido una consecuencia de decisiones que para bien o para mal yo he tomado y ahorita es pues decidir se decidió tomar esa pelea y ver que en realidad la decisión que tomé fue fue buena yo voy por la pelea de mi vida independientemente del resultado yo voy por la pelea de mi vida a dejar todo ahí a que la gente me conozca sepa quién es Brenda Valderas y literal a dejarlo todo arriba obviamente mi objetivo es ganar vamos por la victoria pero si no me voy a bajar con la mano en alto porque sé que di lo mejor de mí en ese momento oye de lo que de lo que has podido platicar con tu familia con la gente que te rodea ¿cómo es el ambiente? ¿cómo se va? ¿cómo se van preparando? como familia como amigos conforme se acerca a la fecha te hablan de que va a haber porra te hablan de que van a estar contigo van a llevar una manta tambores ¿qué va a haber esa noche? porque lo dices es la pelea de tu vida entonces tiene que ser un entorno muy especial para que sea un momento inolvidable si te soy honesta la verdad no lo he comentado con nadie a lo mejor es un poco egoísta pero es mi momento entonces dadas las experiencias anteriores de que estaba diciendo oye voy a pelear X, Y por X oye razón ya no peleaba ahorita digo aguanta aguanta y todavía no es momento y ya cuando falte poquito tiempo pues si lo voy a externar y ya sabré cuál es la impresión de ellos pero por el momento todo todo está por debajo del agua de alguna manera ¿tú cómo te imaginas que va a ser la pelea contra contra Monse entendemos que es la campeona ella va a defender con todo ese cinturón pero tú vas por tu sueño tú quieres dar ese paso exactamente ¿cómo te has cómo te has preparado cómo has imaginado la pelea de esa noche? porque son dos mexicanas y si dicen que dos mexicanos es espectáculo más garantizado cuando son dos mujeres mexicanas arriba de un río exactamente no pues tú lo has dicho creo que sin duda va a ser una guerra yo no creo que ella me diga ten aquí tiene mi cinturón como dices ella va a salir a defender lo que es suyo como lo ha hecho en Japón como lo ha hecho también en grandes pelas que hay aquí en México y pues yo también lo quiero entonces va a ser una guerra totalmente finalmente Brenda ¿qué decirle a la afición? ¿por qué? hay que salir lo más pronto posible a comprar el boleto o apartar tu lugar en esa noche ¿por qué tienen que estar presentes en la arena? o los que van a seguir la por televisión ¿por qué no se la deben de perder? porque voy a tomar tus palabras acabas de decir si la pelea de dos mexicanos es garantía la pelea de dos mexicanas pues mucho más ustedes saben que muchas veces las mujeres como tal no hay round de estudio van y entregamos el alma luego luego desde el primer round sientes golpe regresas no hay como tantas pausas como a veces vemos en peleas del género masculino y ahorita me imagino que va a ser algo igual o sea voy como lo comenté hace un momento por la pelea de mi vida ella va a defender su cinturón y sin duda pues va a sacar chistos de ese rinco esa noche muchas gracias Benda por tu tiempo y pues todo el éxito para este 30 de septiembre que puede ser el antes y el después de una vida deportiva muchas gracias